Gilbert Villo tiene a esos dos funcionarios y lo puso, y Luis Abenader lo nombró por un decreto. Él es socio y trabaja para Gilbert Villo. ¿De qué está acusado Gilbert Villo hoy en día? Le hice llegar a doña Miragro Tibos, oye, lo mismo, una instancia así, pan, pan, con 13 acusaciones contra Holandito Jolimera de corrupción en medio ambiente. Inclusive, esto es grave lo que nosotros tenemos, y yo, como tú dijiste, yo dimensioné, no, yo lo que soy es dominicano, yo lo que soy es dominicano, y ustedes son unos traidores, y te voy a decir más, voy a ir más lejos. A mi lado está el general Percival, personaje polémico y controversial de la vida dominicana, y me trajo algo acá que quiero compartir en primicia con todos ustedes, y es una especie de sometimiento contra, o cree ella, general. No, no. Es básicamente una, usted inscriéndole a doña Milagros Ortiz Bosch. No, a Milagrito Ortiz Bosch. A Milagrito, como usted le dirá. Sí, así que yo le diré. Que, señores, investigue a dos personas en el entorno del empresario más poderoso de Haití, el señor Jivel Villo, de quien debo entrar esta participación suya, diciendo que ya varios periodistas dominicanos que han tocado el tema de Jivel Villo, han recibido algún tipo de intimidación, es la palabra. Esto es República Dominicana. Yo no sé cuál es el negocio, o no sé por qué Luis Abinader protege a Jivel Villo, no sé qué tienen ellos dos, pero en mi país, un dominicano no debería ser intimidado por un extranjero. Háblenme de esto, general. Mira, Jivel Villo tiene a esos dos funcionarios y lo puso, y Luis Abinader lo nombró por un decreto. El mismo 16 de agosto, cuando asumía el poder, ¿para qué pone a Pablo Porte y a esta muchacha en el gabinete de Erocarburo y también viceministra de Energía y Minas? Nosotros queremos decirle al pueblo dominicano que ningún presidente de 1844 hasta nuestro día, hoy en día, ningún extranjero ha incidido para que nombren como Pablo Porte, oye, asesor financiero del presidente. Pero Pablo Porte es dominicano. Es dominicano. Pero eso no te centro, porque él es socio y trabaja para Jivel Villo. ¿De qué está acusado Jivel Villo? Hoy en día. Por dos países colindantes, podemos decir, Estados Unidos y también Canadá. Este señor está de aprovechar la banda y sustentarla y apoyarla. Y yo le pido a ella, a Milagrid Tortibosch, que lo investigue, que le pida a Estados Unidos la investigación que yo tiene. Ella me contestó, aquí tenemos el papel donde me contesta ella, y me dice que Jivel Villo no es un ciudadano dominicano, que la ley dice que es para acusarlo de corrupción. Yo no estoy diciendo que lo acusen de corrupción, doña Milagro. No es eso lo que yo quiero. Ahora, esas dos figuras que pertenecen a la compañía y al amarre que tienen. GB Group. GB Group. GB Group. Entonces yo pregunto, ellos no trabajan para ella. Ellos no son parte de ese entinglado. Es a ellos que yo le contesté ayer, por eso lo traje a hoy. Aquí está depositado y recibido. A doña Milagro le dije, Milagrito. No es a Jivel Villo, es a ellos dos que pertenecen a la compañía y están de cerca al presidente. Y todas las licitaciones, todos los contratos, y toda la alza de hidrocarburos. Ellos, Pablo Porte, sabe todo lo que se está moviendo en el Palacio Nacional. Todo lo que se mueve ahí. Inclusive, hay un video. Yo no sé si ustedes lo han visto, tú lo has visto. Donde Pablo Porte está en la frontera, verificando y impresionando la verra. O tú no te acuerdas que esa verra, Canadá denunció que había en este ano, que son los que van a supervisar la seguridad y todo eso. Eso salió en la prensa. Entonces, yo, como esto es seguridad del Estado, yo le planteé eso ayer a doña Milagro. Pero es que me voy a adelantar un poco. A ver si acerté. Usted está sugiriendo que actualmente, al nombrar a estas personas en el gobierno, Luis Abinader permitió que se le infiltrara el Palacio. Lógico, son espías. ¿Tú conoces la historia de Richard Sergi? Adelante, general. Ok. Ese era un espía alemán, pero era comunista. Y el entinglado de la alianza que tenía Hitler con los japoneses, a él lo enviaron a Japón para identificar todo lo que está pasando en Japón. Y cuando Stanley logró y concibió la idea de que tenía que mover tropas de Blavidistock, de la parte este, en la frontera de Corea, él informaba a Hitler, no a Hitler, a Stanley, todo lo que estaba ocurriendo. Y de ahí sacó la tropa necesaria, Stanley, en el tren transsevereano, y fueron a combatir a Stanley Grado. Un espía. Él fue fusilado, fue descubierto. Estoy hablando con nombre. Richard Sergi, búquenlo. Entonces, estas dos gentes no trabajan para el gobierno dominicano. Estas dos gentes que yo le digo que no fue a Gilbervillo, que usted tiene que explicarle la ley, son dominicanos, son espías. ¿De quién? De un gobierno, o no de un gobierno, de un país, que está siendo aprovechado por un empresario con armas y todo y discriminatorio. General, una pregunta, porque eso que usted está planteando es groseramente grave. ¿Usted se detuvo a reflexionar antes de llegar a esa conclusión? Porque yo pudiera, por ejemplo, general, decirle ingenuamente lo siguiente. Son dos personas que trabajan para la empresa de Gilbervillo. Pero es normal que un empresario haitiano que tenga conexión con Luis Abinader haga lobby para que le nombren a dos personas de él en el gobierno, no con la finalidad de espiar, sino básicamente para proteger sus intereses. No sea ingenuo. No sea ingenuo. Esta situación del país, cómo está el barril, cómo está el barril de petróleo y cómo lo han subido. Todo lo que se mueve, todas las licitaciones, todo lo que hay en el gobierno, lo va a saber Gilbervillo. Y Gilbervillo está siendo cuestionado a neuro y dominicanos por dos gobiernos norteamericanos que colindan de que ese individuo aprovija las bandas dominicanas. Lo que voy a señalar, no, también dominicanas. ¿Cuál es la banda dominicana? Aquí hay bandas dominicanas que, oye, aquí no es nadie. El quinto nivel de inteligencia de la Fuerza Armada. Nosotros no tenemos espías. Yo tengo espías metidas en la banda, que me dan informaciones y que los secuestran. En menos de dos minutos, tres minutos, me llaman a mí. Mira, está pasando esto. Yo, y perdona que hable en singular, pero los organismos de seguridad del Estado no están haciendo el trabajo que tienen que hacer porque esto es grave lo que nosotros tenemos. Y yo, como tú dijiste, yo dimensioné, no, yo lo que soy es dominicano. Yo lo que soy es dominicano y ustedes son unos traidores. Y te voy a decir más, voy a ir más lejos. Con este paso, Abinader está a milímetros, a milímetros de ser declarado traidor a la patria. Por el simple nombramiento de dos personas que trabajan con un empresario hirviano. Sí, pero no todo empresario. Sabemos que es el más poderoso de Haití. Ese es uno de los más poderosos. Más de dos mil millones de dólares. Más que lo hicimos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Lo que te puedo asegurar, y tú eres el conocedor de la historia, cuando te vi hablando de crimen y castigo, y de Totoyevsky, porque ustedes, los comunicadores jóvenes, hoy en día se han sobrepasado el límite de la sapiencia y la capacidad. Pero en esto que nosotros estamos hablando ahora, hermano, esto no es juego. Haití, yo quiero que tú me señales, de 1844 hasta ahora, si Balaguer, si Juan Bosch, si Trujillo, esos tres presidentes nada más, te voy a mencionar, permitían esto, que los asesores del, no solamente dominicano, que son espías, tenemos asesores de la policía de comunicación, que eligió al jefe de la policía. Sí, el colombiano Mauricio Bengochea, que eligió al actual jefe de policía. Eso lo sabemos. Pero hay otro más. A ver, dígame. Y Pepe. Pepe Vila. Ah, Pepe Vila. Eso nunca se ha vivido en este país. Lo que nosotros estamos viviendo, de tal ligarriquía rancia perversa, que quiere acaparar todo, y esto es grave, lógicamente, nadie te lo va a decir. ¿Tú crees que yo no dimensioné? Hagan lo que ustedes quieran conmigo. Ahora, yo me voy a mantener firme. Yo no voy a vacilar. Y hay políticos, que están en esto también, que saben... ¿Qué tan peligroso pudiera ser Gilbert Villo para los intereses de República Dominicana? No, yo te lo hago, perdona que yo te haga la pregunta. Que si Estados Unidos le puso una sanción a él, en el gobierno de Bill Clinton, ¿y por qué? Pero fue Biden que está ahora. No, no, no. No, no importa. Eso queda ahí. Tú buscas los ratos. Y es un archivo. Pues yo tengo que saber, por eso le digo a Milagro, doña Milagro, investigue eso, por favor. Antes de usted contestarme, dicime a mí, que no, que él no es, que él oiga bien. Pero en la lista, ¿tú sabes lo que hizo el presidente? De los 40, lo sacó a él. ¿Y por qué? Ah, porque es socio de negocio, hace negocio aquí. No, no, esto es un país y debe respetarse como un país. Y tenemos dos países colindantes que los dos han peleado en las dos guerras mundiales. Los dos. ¿Cuál usted cree que sea la postura de un elemento de esa magnitud ante la crisis fronteriza de Dominicana y Haití? O sea, una persona como Jivel Villo, ¿a qué estaría apostando en medio de todo esto? Yo lo que te puedo asegurar, que la incidencia de la invasión haitiana a borbotones que se está dando para acá, ellos inciden en eso. Esos empresarios tienen estrategia específica. No es lo mismo venderle a 14 millones que venderle a 25 millones. Ellos quieren este lado. ¿Tú crees que ellos no son haitianos? ¿Tú crees que ellos no sienten el dolor que nosotros le quitamos la tierra a ellos? Que hubo una guerra fratricida en el 59. Y tenemos... Recordemos que Jivel Villo no es propiamente haitiano en el sentido de que su familia llegó a Haití a finales del siglo XIX. O sea, una familia sirio-libanesa con preferencia religiosa judía. Tú lo estás arreglando, a Madrid. Ese es haitiano. Ese no es otra cosa. A que hagan venido en el 1800 y pico. Tú dijiste en 1900, no. A finales del siglo XIX. Exacto. Entonces, yo te puedo asegurar que él piensa como haitiano y que tiene sus raíces allá. Y el mamotreto que armaron en Haití para descalabrar, inclusive, yo te voy a dar datos, ¿por qué destruyeron la Fuerza Armada haitiana? Que los empresarios de Haití también tuvieron eso. Igualmente como después de destruir cinco fuerzas armadas en Latinoamérica y te la puedo mencionar una por una, cinco fuerzas armadas estaban apuntando para la República Dominicana. ¿Por qué no se le dio aquí? Por el problema que pasó en Haití. Porque los golpes de Estado consecutivos uno detrás de otro y dijeron, ¿pero qué es esto? Porque no había Fuerza Armada. Para controlar eso, Aneuri, pueblo dominicano, es una invasión de diez años permanente ahí. Y primero, tienen que hablar con la clase de la élite poderosa de los empresarios que ya han corregido porque eso alcanzó un nivel de las bandas ya que no hay forma de detener eso. Eso fue estratégico. Tomaron la parte norte primero, después la parte sur, las bandas y después la parte centro. Todo se mueve ahí. A como hotel combustible, un galón de gasolina en Haití, a quince dólares y estaba más barata todo el tiempo que la República Dominicana. O sea, este hombre y viene y se pinta como una ovejita y tiene el hijo metido aquí y hay muchísimos dominicanos. Yo quiero que tú veas la foto de las personas que son la parte del entinclado de G.B.U. Esto no es juego. Esto no es juego. Ok, vamos a ver. Tenemos que suponer entonces que hay una relación política más allá del negocio de los combustibles entre Luis Abinader y G.B.U. Yo creo. ¿Usted cree? No, yo no creo. Yo lo afirmo. Perdón, voy a corregir. Eso no es casual. ¿Por qué no decimos cuánto le dio G.B. Villo para la campaña de Luis? Yo no sé, general. Ah, yo te voy a decir. Eso no es gratis. Nombrarle a esas dos personas en esos puestos estratégicos del país. El combustible en cualquier parte del mundo es estratégico en cualquier parte del mundo. Henry Kissinger nos habló de eso. Pero, general, si usted sabe cuánto le dio Villo a Luis Abinader, dígalo. No, yo no lo sé. Yo nada más te digo porque tú eres brillante, inteligente. Tú debes saber que eso no es gratis. Nombralo el mismo 16 de agosto cuando tomó posesión. Yo creo que los dos primeros decretos que salieron fueron el de Rossi, Guarquiria y también el de Pablo Porte. Pablo Porte, sí, el mencionado Pablo Porte. ¿Por qué quería meter una compañía? Yo no sé si la metieron para administrar los pasaportes dominicanos. ¿Cuál es el objetivo? Sí, se denunció eso. ¿Eh? ¿Cómo? Se denunció eso. ¿De quién es la compañía? Mira, de Pablo Porte. ¿Y para qué la quieren? Porque ya la ley que está y que Abinader la paró un momento, 45 días, yo no he hablado más de eso. Lo que quieren es darle el pasaporte a los haitianos, dominicanos. ¿Cuál es el objetivo? Porque hay que ver trasfondo. Quieren dar pasaporte. El primer indicio dominicanos y dominicanas de nacionalidad de una persona es el pasaporte. Ese pasaporte. Y ya con pasaporte le pueden dar cédula y ya con las cédulas puede votar. Luis, o tú quieres votar que voten los haitianos en estas elecciones. Yo te pongo eso en la mesa porque parece que te insultan la inteligencia de uno. oye lo que estoy diciendo para donde voy o no es así. Dale pasaporte. Le dieron cédula a mil haitianos. ¿Un cambio de gobierno afectaría la influencia de Giver Biggio en República Dominicana? Debe cambiar. Esto debe cambiar. Esto no hay forma. Pero muchas cosas más. Todo eso fideicomiso de Luis hay que tumbarlo. Eso es para afuera. Y como hizo el presidente de México tumbó cincuenta y cuatro. Y ese subió sin dinero Luis. Andrés Manuel López López Arrado subió sin dinero. ¿Qué hizo la presidenta Castro de Honduras? Xiomara Castro. Xiomara. ¿Cuánta tumbó? Cuatro fideicomiso. Y Lula. ¿A ustedes quieren compañía? Sí, pero usted la tiene que comprar. El Estado no le tiene que armar a usted el muñeco. Vete a ver Pedernales. ¿Por qué Pedernales quiere caer en la frontera? En áreas protegidas. Darse a estos bandidos, charlatanes, sinvergüenzas que nosotros tenemos. Estos empresarios. ¿Y los papeles? ¿Por qué no hablamos de Pandora Pepe? A ver si Gilbio tiene problemas ya. A ver si Bernadette tiene dinero en Pandora Pepe. Vamos a hablar claro. Lógicamente, ningún político te va a hablar así. Yo no soy político. ¿No es verdad? Yo soy igual. No, yo soy político y soy igual. Las dos cosas. General, gracias por compartir una vez más su enérgico testimonio en esta ocasión. Ciertamente el tema que usted trae es un tema que particularmente me ha preocupado. Ahora bien, debo confesarle que yo no soy muy abanderado de que en República Dominicana se tomen decisiones por el hecho de que otros países sancionaron a una persona. O sea, nosotros tenemos que preservar para sí el derecho como país a decir, bueno, fulano de tal es una persona peligrosa o no. Pero no va a ser peligrosa porque Canadá y Estados Unidos lo digan, sino porque nosotros como gobierno autónomo, porque mire algo general, o general, mire algo a Roberto Rosario. ¿Por qué Estados Unidos le quitó la visa a Roberto Rosario? No fue porque fuera delincuente, sino simplemente porque tomó una postura política con el tema de la migración que Estados Unidos no quería. y lo sancionaron con eso. Fue justo eso, general. No lo fue. Anerri, perdón, déjame. Adelante. Yo te infiero de ti. No, no, pero yo te voy a decir. Esto es democrático. Dele. Gracias. Anerri, no nos vamos por las ramitas. Esto no es un problema de que le quiten la visa a dominicanos que esto es más grave. Esto es más profundo. Eso no fue casual. Esto de G. Baby Joe no es casual. Es un ejército que están armando de aquel lado para matar dominicanos. Cuando esto comience, yo lo que, todo esto lo planteo, ¿tú sabes por qué yo planteo esto? Porque así mismo le hice yo llegar y voy a decir aquí, le hice llegar a doña Miragro T. Bosch. Oye, lo mismo, una instancia así, pam, pam, con 13 acusaciones contra Holandito Jolimera de corrupción en medio ambiente. Inclusive, el coronel de seguridad que él tenía, yo lo denuncié en ese expediente, lo tengo, y yo lo denuncié. ¿Tú sabes lo que hizo mi alegrito T. Bosch? No me contestó. Pasaron seis meses y medio y vino la tragedia de la muerte de Holandito Jolimera. Por ella no hacer nada. Yo denuncié a ese coronel que estaba en dobles funciones. Era jefe de seguridad de medio ambiente dominicano y también, como en la llavadura de los popis, le consiguieron director de la academia militar para traer la carrera y no podía estar en dobles funciones. Como tenía dobles funciones, por eso le pasó a Holandito Jolimera eso. Porque si estuviera ahí con la antigua de Holandito Jolimera, no le hubiera pasado. Ahora, ¿tú sabes quién es la culpable? De esa denuncia, yo te la puedo enviar. ¿Tú sabes quién fue la culpable? Mi alegrito T. Bosch? Porque yo se lo escribí, lo deposité y fui yo, lo llevé personalmente. Y yo estoy llevando esto para que no haga nada cuando pase algo en la frontera. General, esperamos tenerlo por acá pronto. Gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta entrevista acá en Impolíticamente Correcto. En esta ocasión con el polémico y controversial General Percival. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces